Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este, su noticiero, edición 24, periodismo con horizonte. Con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están ustedes? Y si me habían aguitado, es que todavía no me recupero de la madriza que recibió Baja California ayer con los diputados. Y esté aquí, este muchacho, ¿qué más le puedo hablar de él? José Trinidad. Buenas tardes las tenga usted. Buenas tardes las tenga todos ustedes. Y las sigan teniendo. Dice, damas y caballeros. Damas, tengan muy buenas tardes. Caballeros, tengan muy buenas damas. Y seguimos adelante. Muy buenas carnes. Espero que todo esté bien. Espero que todo esté bien. Bueno, de todo... Sí, pero en el estado está todo bien, jodido. De todo el desmadre que ha habido. Sí, la verdad, da coraje espantoso lo que está sucediendo. Pero, por ahí tenemos un escrito muy interesante. Sí, nada más déjame que termine de compartir. Bueno, pero mientras... Mientras, vámonos rápidamente a lo que es el EVA, lo que hemos visto. De una forma, hoy estuve ahí y estuvo la señora Duval. De veras más... Pero diles qué porquería fuiste a ver ayer. Permíteme, permíteme. Ah, bueno. Espérate ahorita. O sea, te curaste. Yo sé que tú odias a... Odias a... A todo el mundo. Al señor este... Ceballos. Sí. A Diego Fernández Ceballos. Hace rato, otra, me dijo que también lo que no lo quiere. Pero pues es cuestión de gusto, hermano. Ah, bueno. A mí, en lo particular, me dejó... Gratamente impresionado. Interesante su plática. Pero hasta ahí. Y ya no lo sigo. Pero bueno, pero tú, como es un personaje que no te hizo caso en tus momentos sentimentales, por eso. No. Vean ustedes unas fotografías que tuvimos por ahí. Ese tipo apesta por todo. Con Diego Ceballos. Mira, no, espérate. Mira, bueno, vámonos despacio, vámonos despacio. Vamos a empezar con lo que es el EVA. Mira, compañía cervecera de Baja California, que es la Constellation Brand, anda repartiendo bolsas y regalos, gorras, refrescos, perdón, gorras, plumas y una serie de cosas en esa bolsa a cuantas personas. O sea, anda en campaña. Anda en campaña. Y imagínate nada más estos infelices que tienen hecho pedazos, que cambiaron la historia de Baja California. Sí, sí. ¿Sí? Es una empresa corrupta. Esto te muestra el nivel de corrupción de esta cochina empresa judía. No, y además te muestra una cosa. A mí no me... Es una cosa que no me gustó. Es que el EVA la meta como su patrocinador. Es lo más grave. Eso es lo más grave. Eso es grave. Esto te muestra el nivel de corrupción. A mí no me hacía yo. O sea, esos señores ya se están promocionando. No, no, se están burlando. Cuando se están tomando el agua en líneas conductoras, ¿cómo le llaman esas? ¿Falsas? Sí, sí, los acueductos que están abriendo, el robo de los canales. Meten una manguera y se roban todo el agua. Así es. Para poder utilizarla para su construcción. Es una burla. Y no paga nada. No, no. El gobernador lo sabe. El municipio lo sabe. La policía lo sabe. La gente lo sabe. Pero vale madres. Sí, les vale un soberano cacahuate. Esa es la triste realidad. Ese es el nivel en que podemos decir que estamos ya directamente sin tocar baranda en una dictadura. Dictadura de la corrupción. Aquí, haga lo que usted haga, se vaya al ámbito legal como se vaya, eso vale un soberano cacahuate. Aquí nada más los panistas, sus chicharrones truenan. Y eso que ellos decían, que la corrupción del PRI era lo más grande que había. Bueno, pues la corrupción del PRI más la corrupción del PAN, de la iglesia católica, gracias a Dios, son corruptos. Entonces, si tienen un Dios corrupto, pues ellos también son corruptos. Y todo el pinche, el anaya, te da golpes de pecho. No juegues, mamá. Sería dañado. Eres una rata nacional. Es una rata internacional. Hay aquí con los tíojos, por favor. Hombre. Tiene... Mira, a mí sí me da coraje esto, y yo ando lastimado, molesto, porque no es posible que llegues a un lugar que supuestamente, y sí te lo digo, está muy bien manejado, por lo menos en su organización, lo que es el EVA, pero lo que han traído... Ahí está, por ejemplo, una escritora, una escritora que tuvo la oportunidad hoy de dar su... Sí, este, lo esa. Lo esa. No la soporto a la tipa. No la soporto a nadie, cara. No, nadie. ¿Me soporto a mí? Trajeron a pura, pero tampoco. Por necesidad. Tampoco, tampoco. Oye, pero no, 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 es que esta lo esa es... Ahí estábamos con la escritora de información, Rosval, le firmó un libro, hay que leerlo, yo sí lo voy a tratar de leer. Léelo. Y habla de la barbaridad, a veces no me vuelvo loco, porque habla de la mujer y no sé qué tantas cosas, ¿eh? No, pues es que esa mujer nada más tiene la vestimenta de mujer, porque todo parece macho. No se salvaron de esto, Coparmex eleva Mexicali, subiendo los análogos de miseria a las mercadoras, porque dijo ya que eran 15 pesos de más. Pero además, mira, ahí en el anuncio de la imagen pasada que subió, subiste ahí, la imagen poquito anterior a la imagen anterior, si te fijas, ¿la puedes poner otra vez? Natalia, Natalia, por favor. No, no, la que sigue. La que sigue, está Rosval ahí, que vas a ver Rosval, tengo algo pendiente, fíjate, la empresa, la empresa Semenquín es una de las contaminantes de este, de este, de este Mexicali. Y luego está a un lado, ¿quién? Copel. No, no, a un lado, no, Copel no, abajo de Copel. Ah, está en el mocillo. Matoncillo, Víctor Matoncillo y su constructora, uno de los puercos más puercos de todo este puerquerío panista que tenemos en Baja California. Y por si fuera poco a un lado de Rosval, ahí en la parte alta, ¿cómo dice? SEDECO. SEDECO, el gobierno del establo, la Secretaría de Desarrollo Económico, fíjense, nada más patrocinando esta porquería de Coparmex Mexicali, están patrocinados, son chayotes también, o sea que aparte les dan... Ahorita voy a ir con Semequín y les voy a decir por qué contaminan tanto. Los Semequín, o sea... ¿Estás seguro? Sí, claro, es una de las grandes contaminantes. Mira, te voy a decir cuáles las empresas, instituciones y empresas contaminan. Como ya lo dijo Temo Cabil aquí, no más que la vez pasada estuvo tan bombardeado, Temo, que quería hablar de todos los temas, pero hay que hablar nada más de uno. No, mira, contaminantes, la Comisión Federal de Electricidad que se roba la energía de nuestro subsuelo y todavía nos cobra, caro. ¿Por qué? Porque ellos le venden barata la energía eléctrica a los gringos, y a nosotros nos la venden a precio de oro, fíjate nada más en qué nivel estamos. Pero contamina ampliamente. Empresas contaminantes, está la CFE, está su carne con su bonche de vacas que tenemos allí, están las empresas generadoras de energía eléctrica, que son Intergen y Sempra, y luego está Semenquín, y luego está Saori, y luego está la Siderúrgica. Son las empresas que están contaminando aquí, ¿no? Nomás para que te des una energía, y esos son los que están patrocinando ahí la cosa esta de... El... Pues ahí está. Vámonos más, por favor, hija. Y luego todavía nos está en... Más fotos, por favor, viejita. ¿Más? Vamos a dejar el chateo, por favor, si eres tan amable. No sé, señor, no está... A ver, échame rápidamente más fotos de lo que tenemos allá, porque tenemos mucho, mucho, mucho material hoy, y quiero que sacamos... Ahí está. Esta mujer habló... Habló. Como no te puedes imaginar. ¿En serio? Para mí, lo mejor que trajeron. Habló sobre la actitud y dio... No la van a volver a invitar, se habló bien. Qué bárbara, ¿no? Sí se habló. Sí, no la van a volver a invitar. Mira, empezó tarde para empezar, pero eran 20 minutos, 30 minutos, más preguntas. Se levantó casi una hora y cuarto. Habló sobre su vida y la actitud que ha tomado, y habló sobre problemas delicadísimos, fuertes, y la verdad, admirable. Un aplauso, le agradezco, tuve la oportunidad de hacerle una pregunta yo, sobre qué hacer con la gente que no tiene actitud, que le va de madre esto, lo que dijo, que lo ponemos a la jodida. Sí, pues sí, 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 pero... ¿Qué más tenemos por ahí de fotografías? Para que nuestro amigo se retuerza de corazón. Pero eso te lo puede decir Coelho, que dice, si no es blanco, es negro, fíjate que... Mira, ahí está Dare, aquí tuvimos, ¿te acuerdas que tuvimos aquí a los de Dare? Ah, este, sí. También tienen, 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 tienen su... Darigüeñas. Tienen su estanque, pues su estanque. ¿Cómo que estanque? Ni que fueran ranas. Ahorita te voy a leer lo del charco de las ranas. Adelante, vámonos ahí con, con, con otras. ¡Ah, Santo Tomás, hermano! Nos echamos unos... No, 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 los mejores vinos de Baja California los produce Bodegas de Santo Tomás. En serio, los mejores vinos. Oye, estamos a hablar... ¿Sabes cuál es el mejor vino tinto que... Y aquí está ahí, mano. Mira, nada más la porquería asquerosa, rata inmunda del... Vijo apestoso, ¿no? Sigue, 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 sigue. No apesta cuando te acerques con él. Sí. Ese rancho, mira nomás. Rosvalte de Ceredo. Guácala. ¿Qué dijo? No me vuelvas a hablar en todo esta semana. ¿Y te amo yo? ¡Tampum hijo! ¡Cuidra chica! ¡Híjole! ¡Híjole! Es el pinche colmo, bueno. Mira nomás. ¿Qué se siente estar a un lado de un auto secuestrado? ¡Claro que le dije yo! ¡Le dije yo! ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Este cuate, este cuate se auto secuestró. Y además, Punta Diamante, ¿no? Punta Diamante. También. Salinas vendió el pan. Ese es uno de los vendedores del pan. Este desgraciado, para los panistas que se sienten orgullosos y se dan golpe, pero de pecho y se dan así, ¿no? O así, no sé. O así, no sé. ¿Cómo se los ven? Pero se dan golpes de pecho en los panistas. O así, ya. Y dice... ¡Ay, que el Diego, la gran cosa! Este desgraciado vendió al pan. Y por eso salió Pablo Emilio Madero. Y se fue y anduvo de candidato en aquellos años por el partido sinarquista, ¿cómo se llamaba? El Gallito Colorado. El PDM. ¿Por qué? Porque vendieron descaradamente al pan el asqueroso cochino de Diego Fernández de Cebollas y el santón Luis Ediondo Álvarez. Vendieron al pan a la iniciativa privada. Ya se les olvidó. Bueno, pues ese es el asqueroso partido Acción Nacional, en serio. Eso y esta porquería fue parte de lo que los hizo. Parte de lo que hizo. Y de ahí salió lo de Punta Diamante. ¿Sabe por qué le dieron punta? Eso le valera al pan a Diego Fernández de Cebollas y a Luis Ediondo Álvarez. Lo de Punta Diamante. ¿Tú sabes qué es la Punta Diamante ya? Sí, 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 sí. Sí. No crean que es una punta de diamante del mundo. No, no. Son los terrenos de los más caros que hay en Acapulco. En el mundo. En el mundo. En la zona más privilegiada. ¿Son de él? Son de él por la venta del pan. Esos señores que se sienten anonogiosos. ¿Te acuerdas cuando su propio consultorio de abogados defendía a su enemigo, el PRI? A su... Sí. A algunos funcionarios del PRI. Haciendo negocios desde el poder. Esa porquería se llama Diego Fregández de Cebollas, el asqueroso, apestoso y pestilente, hocicón, demagogo, falsario. Nada va a escupir. Al que le puso una madrina, este, López Obrador, y no lo puede superar todavía. Le puso una paliza en un debate en Televisa a nivel nacional. Lo hizo pinole y no lo puede soportar. Pero vendió muy cara al pan. Y gracias al pan tiene la lana que tiene. Y todavía les puedo hablar de su matrimonio y de su amasia allá en Arandas, Jalisco y demás. ¿Qué más? Ahora vamos a comerciales. Vamos. Si no, me voy a desdibujar hoy. Los más baratos y más gratis. Es el único. Es el único. No, me voy a desdibujar hoy. No, me voy a desdibujar hoy. No, me voy a desdibujar hoy. Bien amigos, regresando rápidamente aquí a lo que es edición 24. Bueno, primero déjame decirte quién está aquí viéndonos, ¿no? Un saludo a Sara Alicia López Lepe y el Cheo Salcido. Saludos Cheo, fotógrafo de la voz de la frontera de toda la vida. Saludos Cheo. Saludos a Cheo. Hola, Pati, ¿cómo estás? Rosa Dávila Mendivil. Ah, mira, nos está viendo allá en Fontana. Bueno, esta mujer no sé dónde diablos anda, pero que anda, anda y nos está viendo. Porque cuando uno está en un lado, está en otro. Así es de que ya se parece al Espíritu Santo, está en todos lugares. Pati Ferro, Javier Gutiérrez Piceno. Pati Ferro dice, bonito patrocinio. No, sí, ya sabía. Javier Gutiérrez Piceno, el que pusimos ahí, el de la Constellation Brands, pues lo que estabas diciendo. El patrocinio de toda esta bola de asquerosos. Javier Gutiérrez Piceno, ¿qué bajo has caído, Fernando? Y esa foto que da, ¿qué hombre dice? ¿Quién dijo? No, sí, le digo. ¿Quién dijo? El profe Gutiérrez Piceno. Ay, profesor, no es así, hombre. Esa foto la puse para que vean lo que no debe hacerse. Se sacó una foto con el asqueroso, el bandido más asqueroso que hemos visto, ¿no? En la vida, ¿no? Bueno, en fin. Pero pues en su saludo lo ayarda, en su salud política. Hoy andas desatado. Ángeles Rojo dijo, Diego Fernández de Ceballos, el abogado del diablo. Tiene toda la razón. Y se me hace que el diablo se queda corto. Ángeles Rojo. Por su parte, Elena Verdugo nos está saludando. Un saludo, Elenita, me da gusto que nos estés bien mirujeando. Un saludo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tienes pendiente por ahí? O quieres, a la hora que quieras, te leo lo que dice este señor. Vámonos. ¿Cómo se llama? Espejo de... Espejo de sapos. Vean el artículo tan criminal. Pero de veras, al ayugularse le fue al gobernador del estado. Al gobernador, a la diputada esta que es diversa. Diversa, que dejó al marido por otra vez. No, no, eso no lo vamos a manejar hasta que... No, no le hace, pero sí, sí, o sea, mira... Es que no podemos manejar las cosas hasta el momento. No, es que es la porquería de panistas que nos han llegado al poder y es importante que la gente lo sepa. Pero váyase a Facebook y vea el espejo de sapos. Pues déjenme mostrarle aquí lo que dice... Eso sí. Esa carta a un corrupto se llama. Fíjense, carta a un corrupto es de... No le puso que corrupto, corrupto nada más. Ajá, de corrupto. Con copia a 18 impostores, diputados y funcionarios de su gabinete que privatizaron servicios públicos desde capitales negociados. ¿Cuántos idiotas más, señor Vega de la Madrid? Señor, porque le queda grande gobernador. ¿Emanan su rancio aroma a corrupción que huele parecido a robar lo ajeno? ¿Pasarán los dictámenes que falta para completar la beta de una mina que era antes de usted de la sociedad de Baja California? Espejo de sapos por Miguel Rojas Salazar. Dice Tijuana, Baja California. Señor exgobernador, ya no lo es para 2.4 millones de excepcionados habitantes desde ayer. Desde el trasiego del poder, sus sicarios de Estado disfrazados de diputados se burlaron ayer desde el Pleno de la Justicia, traficando con el Legislativo el dictamen 94 a favor del C5I, siendo los panistas quienes crearon el CEA, Comisión Estatal Anticorrupción. Quiero expresarle en nombre de 2.4 millones de bajagalifornianos la impotencia que adormece el cerebro y castra la palabra. De todos los que por su maldita maña de apoderarse de lo ajeno, habremos de pagar a su estúpido nombre en abonos. Su plan de desfalcarnos no tiene llenadera, así como cobró por adelantado privatizar la seguridad cuando no sirve una simple llamada al 2.11. Le falta reproducir su capital de las desalinizadoras y Constellation Brands. Su puta obra se concretó, pero la paciencia se agotó. Usted es un dictador y ha caído su falso monumento a la democracia. Lo que le resta de sexenio es mucho, pero lo que le falta por entrar a una cárcel. Ha desfalcado el erario, robado a la salud, la educación, las obras públicas, las pensiones y salarios de magisterio. No conforme con ese desmantelamiento de Estado, ha vendido pedazos de playas, efectuando ecocidios, cohechando inescrupulosos presidentes de Canacos, Canirac, Canacintra y CCE, y le faltó la Coparmex, para expropiar agua y agro en Constellation Brands en Mexicali, prestanombristas y licitadores de APPs, cubren su perfil de redondear negocios. Eso no es gobernar, es industrializar el factotum del poder, ultimando impuestos al pueblo, a cambio de favores burocráticos, ha conspirado con otros corruptos para deshacerse de la riqueza de esta tierra donde usted no creció ni nació. Ha fisurado el Congreso invertido políticamente en campañas de sus amigos para crear una simbiosis perfecta, el capital privado sobre los recursos de Estado. Le hago llegar a nombre propio y colectivo este sentimiento de rabia hacia lo que usted asquerosamente representa. Nada justifica que sea usted un ampón, ni el mismo cargo que ostenta y se le cae por su desmembrado apéndice. Si cree que ya todos somos pendejos, está equivocado, no todos nos llamamos Brenda Ruacho, ni vivimos del Congreso. El ignorante es usted, viene de la curva de su sexenio, el efecto Búmeran. Ya no habrá ignorantes y ventajosos que permitamos pasar a idiotas como usted por una administración pública amasando una fortuna mala vida sinónimo de pusilanimidad. Tenemos 18 diputados panistas y priistas que son extensión de su gabinete. Vamos para atrás, pobre pan, se le acabaron esos ilustres pendejos. Con usted empresario de cúpula, el pan ha sido la dictadura perfecta. El ejecutivo coopta al legislativo para endeudar al Estado por una negociación transpolítica. El 26 de octubre del 2017, Kiko ha consumado una efemérides maldita que durará más de 5 sexenios en hegemonía deudora al Estado de 29 a capitales privados. Aquí Baja California amanece lejos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y todavía sigue. Ese es el comentario. No, pues sabes que se fue directito al cerebro. No, no, es que lo que sea de cada quien, te voy a decir una cosa, Fernando. Ya se está organizando en este momento precisamente un amparo en contra de las actitudes del legislativo, que es el que valida esas estupideces del legislativo, de las dictámenes del legislativo. Porque además de que el legislativo es ilegítimo, está de servir bajo la férdula del ejecutivo. Es decir, no sirve esa representación popular. Y por lo tanto, de facto, se puede echar abajo todo lo que han legislado hasta ahorita. Todo. Y además, esto permitiría, ahora sí, está clarísimo, esto permite que en un momento se puedan desaparecer los poderes en Baja California. No quieren entenderlo, no lo han querido ver los panistas. Pues oye, ¿cómo lo van a entender? Si el idiota de, este, casi a nivel de estúpido, de Lujano, ¿cómo se llama la porquería esta? Víctor Lujano, es el encargado, es el jurídico de Baja California. No friegues un chamaco bobalicón inmenso. Es el jurídico, es el hombre fuerte del derecho. Y lo está permitiendo, pues porque el tipo no sabe ni a lo que se está metiendo. Entonces, va a ser, vamos a decir, no va a ser fácil, porque se van a tardar un rato, porque necesitamos cuando entre el nuevo Senado, tumbarlo. Y se puede tumbar un año antes y la gran ventaja que tiene es que, como dice aquí este espejo de sapos, que su nombre es, déjame ver dónde está el nombre, se me olvida, de Miguel Rojas Salazar. Lo que dice Miguel tiene toda la razón del mundo, porque todas estas denuncias que él está haciendo es, vamos a decir, es lo que ha venido pidiendo Mexicali resiste, Baja California resiste, los del Foro del Agua y todos los demás grupos, este, Mexicali te cate en pie de lucha y todos los demás, ¿no? Que es lo que han estado denunciando y mucha gente dice, ay, ¿quién les paga? Les paga Morena. No sean idiotas. No sean idiotas. ¿Cómo que les paga Morena? Si nos está saqueando el pan, ¿a quién le importa si les paga Morena un vaso de agua que te tomaste ahí en el desfile? Se mueren porque les den 5 mil, 10 mil pesos y ustedes no se mueren porque cobraron más de 5 millones de pesos por levantar la mano. Así es. Los fristas y 3 millones, los fristas. La que pedía ayuda, en el canal 66, Trini Vaca, cobrando 3 millones por cada vez que votas, Trini. Cada vez que votas, levanta la mano para votar lo que dice el gobernador, te dan 3 millones de pesos. Y antes andabas pidiendo ahí que una lavadora, que un lavadero, que una medicina en canal 66. La pregunta es, Trini, ¿cuánto le llevas a la semana al canal 66, al programa donde estabas? No le llevas nada, nada, pero te estás embolsando 3 millones por tu dignidad. ¿Cuánto está llevando ella ahora que tiene dinero? ¿Cuánto le da un regalito por semana a alguien? Y señor Lujano, por favor, que Lujano cambie su actitud, su forma de ser, porque de continuar así, tengo una semana con este tipo, peleándose con usted por este medio, le va a dar un infarto. No, 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 la porquería esa, un día va a salir al pan, ya se lo dije, y lo están esperando gallones, eh, lo están esperando gallones, y te digo, a mí se me cayeron los chones cuando alguien me lo dijo, y yo sé quién es ese, digo, yo sé que el peso que el cuate tiene, hasta donde tengo entendido, pero en serio. ¿Se han amarrado muchas navajas? Sí, por supuesto, muchísimas, muchísimas. Mira, te lo voy a poner de una manera muy simple, Goyo Carranza, que es el que anduvo allí, ¿te acuerdas del diputado del caballo, el diputado Cotex? Sí, el vaquero. El vaquero. Ah, bueno, pues Goyo Carranza andaba muy movido, porque quería andarse, porque se iba con el pan, y los iba con el PRI, cuanta cosa, está callado. Está callado porque lo tienen agarrado de donde salva sea la parte, y no puede aletear mucho. ¿Sabes por qué? Porque a familiares de ciertos individuos, con cierto nivel delincuencial, por decirlo de alguna manera, les voló, les robó la lana, porque les vendió plazas y no les cumplió. Y ahí está metido Rueda, y ahí está metida la Rosario Rodríguez, diputada federal, y ahí está metido el Goyo Carranza, y está metida Esperanza, Esperanza no sé, pero no sé el nombre ahorita, de Torres Rodríguez, algo así, que estaba allí con Rosario Rodríguez, y está metido, e incluso hasta el narcoamponio, ¿cómo se llama? Esponda Gajeola está metido ahí. Todos esos están metidos, y si no están metidos, los metieron. Entonces el caso que están metidos, y un buen día, puede haber, se metieron con gente peligrosa. Oye, ¿por qué no destapamos esa cajita? No, pues esto estoy diciendo lo que está pasando. Me refiero para que me hacía una buena investigación y... Yo, obviamente, no te puedo decir el nombre, porque yo... Y además, a mí no me conviene andar diciendo el nombre. Claro, eso... Además, como periodista, no lo tengo que decir. Esto es dignidad como periodista. No, no, y además yo no lo puedo decir como periodista, yo no puedo andar rebeliando mis fuentes. ¿Verdad, Raúl Reynoso? No soy el Sopas. A mí no me vas a traer a tu... a tu mesero. Porque a mí no... A mí nunca me has dado ni siquiera una orden de inserción. Hablando en serio, eso de la Procuraduría, las de manos y todo lo que hay, no aparece... ¿Uno sabe quién es el mesero, verdad? No, no aparece el mesero. No. No, pues, ¿cuál mesero? Fue Raúl Reynoso. Yo conozco a Raúl Reynoso. Sé de qué familia asquerosa viene de Tijuana. Son de los hambriadores de Tijuana. No, hombre, sí, sí. Tienen una colota marca Chamuco, pero ya le pisó el callo al monstruo. O sea, digno colaborador del gobernador. Sí, digno colaborador del monstruo. Entonces, están metidos en un grave aprieto y no tienen la inteligencia política para salir. Oye, pues ve el dirigente del PAN, hombre, por favor. Te esté robando. Roba la inteligencia, el pobre. No le ha aceptado un debate a Modesto. Y Modesto se lo va a tragar. Así de fácil. Entonces, no, no sé. No sé. Pero aquí lo de Espejo de Sapo se lo recomiendo y les recomiendo que lean lo del señor diputado Iraíz. Se lo recomiendo, bastante recomendables, ¿no? Oye, amigo, fíjate que eso ya se maneja, se habla, se dice, en todos los medios de comunicación, lo que ya sabemos todos, los atracos constantes que está haciendo el gobierno. Bueno, porque ya son también del sector público. Es tráfico de influencias, es tráfico de lana, es tráfico humano, es tráfico de todos lados. Son traficantes los mugrosos. Hay tráfico por todos lados. Camionetas muy bien. Mira, el otro día hice una crítica aquí. Hice una crítica acerca de las joterías que hay en la web. De todas las bolas de jotos que hay en la web. Ah, ese mismo día que hicimos la crítica. Ana Julia Contreras, reportera del sector educativo, la que se clavó las horas que nos correspondían a muchos profesores que teníamos derecho y nivel y antigüedad y todo lo demás y que el gobernador se pasa por el arco del triunfo. Ah, ella sacó una entrevista con William Valdera Santos, un mayate de Alfonso Sepúlveda, pero tiene el más alto nivel educativo. Fíjate nada más. Está encargado de educación continua de la web. Esa es la gente que favoreces. Este Francisco Rueda Gómez. Esa es la gente. Bueno, pues, ni modo. Según me dijeron, yo no tengo el gusto o el gusto de conocer a la señora Ana Julia, que hubo problemas también en el Congreso que manipuló algunas cosas ahí. Sí, Ana Julia no es periodista. Digo, regresó de la escuela de ciencia, de los científicos de la comunicación. Porque ahí en la UABC todos son científicos, ¿no? Salen con sus lentes y su traje de científicos, ¿no, locos? Pero luego se lo dedican a ser reporteros, ¿no? Entonces, es de ciencias de la comunicación. Entonces, como reportera, pues, simple y sencillamente, ahí anda haciéndole al loco. Se la pasó tres años de Guachoma, o sea, de Guarulia, Chofer y Mayate, de Jaime Díaz y su novia, a Masia en su momento. Entonces, ¿a qué hora sí va a dar clases a la UABC? Ah, bueno, pues, entonces ella cada vez que le hacen críticas a sus patrones, va y les hace entrevistas, al rato salió Alfonso Sepúlveda allí, muy mono. ¡La educación! En su perra había dado clases a Alfonso Sepúlveda, y menos a nivel superior, porque es malo. Oye, me llamó la atención que dijiste, esa universidad no tiene registro... No tiene registro. No tiene registro. No, y es del Estado. Entonces, a eso es lo que tiene que decir. ¿Cómo puede una escuela... Estatal. ...o universidad estatal estar funcionando si no tiene registro? No, y lo peor del caso, pues, por eso, es inconcebible. Solo en una dictadura como la del PAN puede ocurrir. Te puedo preguntar, después de mi falta de conocimiento, ¿Dónde se puede conseguir o informarse si el registro tiene o no tiene? Pero que te lo digan oficialmente, esta escuela no tiene registro, y te lo enseñan. ¿En qué departamento? Muy buena pregunta. Fíjate que es una muy interesante. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, no sé si, como es del Estado, lo vayamos a preguntar, no nos quieren dar nada. Muy buena pregunta, porque allí habría que preguntarle, por ejemplo, en la UABC en el CETIS, en el departamento escolar, porque ellos habitualmente, en todas las universidades, pero particularmente la UABC y el CETIS, están mandando sus... Documentos. Ah, sus títulos. Una vez que alguien se titula, y que ya está certificado y titulado, es más, creo que ellos ya ni siquiera titulan, titulan el Ceneval. Entonces, cuando ellos reciben su título, la universidad, ya sea el CETIS o la UABC, mandan los documentos, pero la verdad es que no recuerdo ahorita, hay que preguntar. Sí, porque yo no te pregunto dónde se registran los títulos, o se piden, no. Bueno, yo quiero preguntarte, si tienes conocimiento, ¿dónde podemos conseguir el documento que nos diga si esa universidad está o no registrada? Bueno, ahí tiene que ser, forzosamente tiene que ser en la Secretaría de Educación Pública, y tiene que ser en Educación Superior. Estamos hablando de la Universidad... Estamos hablando de la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos. Entonces, allí, por ejemplo, tú vas y preguntas, ¿la UABC? ¿Qué es la UABC? La Universidad Autónoma de Baja California. Entonces te van a decir, sí, efectivamente, tiene el número... Tan de registro. De registro, con tales y tales características, tiene tantas carreras, con... Un historial. Todo el historial. El CETIS Universidad, Centro de Enseñanza Técnica y Superior Universidad, Baja California, tiene estas carreras, tatatatatatata. Tiene este registro, porque ellos tienen, no sé, creo que van por los 60 años ya, tatatatata. Y cada universidad te sale igual. Hasta donde tengo entendido, pero déjame checarlo muy bien. Porque ha habido muchísimos egresados de la web que no pueden trabajar fuera de Baja California porque necesitan cédula profesional y no tienen pues no te la pueden dar porque si no es que hiciste la universidad es más es más valioso un certificado de allá desde la plaza Santo Domingo en México que te cueste una lana que lo que hiciste acá entonces aquí si te lo valen porque dice que es del estado y dentro del estado si valen los documentos del estado aunque sean falsos porque el que no valgan son falsos no me vas a decir que tienen algún valor son falsos y eso lo está promocionando el gobierno del estado la dictadura del partido de acción nacional muy fácil que les parece amigos estamos en un estado no solamente sin derechos sin obligaciones sino también con empresas ah bueno y las empresas que vienen que no son verdaderas no existen entonces como puedes creer que la Constellation Brand es una empresa seria es una empresa corrupta viene haciendo tratos con quien? con corruptos entonces una empresa que hace tratos con corruptos que es? fíjate que yo no había visto un gobernador que se desgarrara tanto a las vestiduras que se rompiera la madre tan fuerte por pelear por ciertas licitaciones por ciertos proyectos de legislativos si no había visto alguien que se enfrentara a un estado a un pueblo a la población así que ajá porque por ejemplo este Duarte nunca se enfrentó con nadie nomás robó a loquedito a lo a lo a lo a lo y cuando tuvo manifestaciones Fernando? nunca así que diga que la gente salió así lo que pasa es que se robaba sin afectar al estado en el dinero que llegaba se lo llevaba pero nunca o sea no agarró el dinero de la educación y se lo robó mira aquí los panistas incluso hay gente que no tiene derecho a ciertas jubilaciones y les han pedido una mochada para darle sus jubilaciones o sea para saquear al estado han tenido que ser ¿sabes qué? te vas a ir porque te está robando el dinero pero no te vas a ir nada más así de mochilas ya pasa así se han dado las plazas ¿por qué crees que 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 rueda Gómez ha cerrado la puerta a medio mundo? han manipulado las decisiones del tribunal de arbitraje del estado una porquería de 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 institución donde está bajo la férula del gobernador entonces lo que dice aquí este ¿cómo se llama? se me olvida el nombre de este muchacho este espejo de zapos pero ¿cómo se llama este? ay se me mira se me se me olvida este ¿se da muy codo? codo no es ahorrativo no este Mario Rojas Mario Rojas en espejo de zapos que en serio léanlos tiene varios artículos así muy interesantes les puedo decir aquí este el diputado Iraís Vázquez Aguiar por ejemplo en el caso de la Constellation en espejo de zapos ruta de narco buchera en Baja California que está muy interesante se lo recomiendo en fin hablando de buchones ya llegó el Mario temblar hay que temblar nos van a nos van a correr pero vengan un momento nos van a correr permítanme un momento entonces pues esa es la que la industria de la de la CEP en Baja California es como hacen todos los negociaciones aquí Beta Millonarias de Esther Baca Jiménez etc hay muchas cosas interesantes que ver en espejo de zapos está en facebook pues mira la verdad yo si quiero quiero mencionar que hay ya una decena por lo menos constantes de periodistas que están tocando los temas del gobernador y fuerte 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 si si no y además que te voy a decir una cosa es una vergüenza a nivel nacional a nivel internacional lo que está sucediendo en Baja California porque entonces quiere decir que todo aquel desgraciado que viene a invertir a Baja California ya viene destinado a la tranza al cohecho o sea te van a dejar te acuerdas tú de aquellos de aquellos este señores medievales que tenían el derecho hasta sobre la vida que tenían el derecho sobre la mujer casada que él tenía que ser el primero el derecho es lo que lo que están haciendo aquí llegas primero pagas tu piso y después paga lo que tengas que pagar ese es el cochinero que realmente tenemos tú crees que la concedencia está haciendo todas estas porquerías todas estas barbaridades estas bajezas si no tiene autorización no claro que si y además cuánto alana ha repartido para apropiarse del agua de baja y él no me ha dado nada a ti no pero hay dos o tres comunicadores que ya recibieron su así como los de su carne y de los que quieren hacer allá el cozone que se lo llevaron hasta Coahuila a un lugar no no esos que estaban en contra de la constelección y fueron y vinieron como sedita sobre todo en el 66 que transmitió ya que mira que fábrica tan hermosa por cierto uno uno se esponjó allí porque lo puse en el facebook que iba a tener hasta carro del año se llama julio rodríguez y que me va pasando el otro día así aquí por la calle que va pasando así en su carro dije ándale no que no eso fue uno de los que fue allá más que se le da de golpes de pecho era dirigente del PP del PRD ahora ya tiene su programa de radio ahí en la 1190 una cosa así 1190 o que es 1120 un programa de radio no un programa de noticias ni de información no pues ahí echa sus cacayacas bueno pero no que te vas a ver me la vas o sea quieres luego quieren entrarle a los golpes pero pues si quiere le vamos a dar los mejores golpes de la vida son los que te dan te dan sin que te des cuenta si y porque tú lo provocas así es yo he visto tanto cacalaquero en televisión en radio y demás que cuando les brincan hasta por una comida y una buena borrachera ya se acabó el negocio de ser periodista pues ese es el por eso vimos sin tragar vino porque no me alcanza droga más cara pachangas mujeres más cara pues si entonces pues mejor así la dejamos tranquilamente pues si pero ya te das cuenta ahí como como está el asunto no entonces este esto está a un nivel de corrupción impresionante este domingo van a cambiar la hora vamos a tener una hora más para mentarse los blanqueas hay que adelantar o atrasar hay que atrasar una hora porque ya se le da horario de invierno el domingo el domingo baja california cambia de hora no es el resto del país no se vayan con la finta acuérdense que nosotros nos regimos por el o sea por igual que pasaran las 5 normales normales como ahorita vamos a pasar a las 4 pero son las 5 así es o sea este nos regimos por el horario de américa del norte california este oregon este washington y parte de todo este de canadá cambian de hora mande tenemos llamadas para irnos llamadas parirnos parirnos nos vamos a parir ah no eso no entonces tenemos una hora más para mentársela de estos mentir desgraciados está loco ese julio ánimo paisano duros con ellos dice martín de la toa saludo martín allá quien sabe donde nos estará viendo este no es paisano resulta que este anda de pate perro por todos lados entonces no sabemos donde anda este muchacho rosicela iraís es mujer o es hombre es lo que todo el mundo nos preguntamos bueno tenía marido y lo cambió por una marida así de que pues supongo quien sabe que vaya a pasar quien sabe que vaya a pasar allí ni cuál será la su tendencia pero como estamos en el ámbito de la diversidad no sé por qué dicen los y las diputadas porque los y las se refiere a hombres y mujeres no entonces pero cuando están diversos ahora tenemos que decir los las 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 les lis lo los y luz y lo con ye y lo que se acumule y lo que se acumule sí porque porque estamos hablando de la diversidad entonces por favor no salgan con las estupideces bueno entonces dice por aquí quien nos este nos comentó papapapa papapapa pituco martínez un abrazo fraterno un saludo pituco Ángeles Rojo, qué asco de políticos, dice y Rosa Isela Iraíz es hombre y mujer, es cosa es quimera, dicen ahora ya son todos los que tenemos ya los mencioné a todos vámonos a una pausa convencional y regresamos para despedirnos, sí señor a 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 ha tratado de intervenir en este estado que yo y diré y siempre comentaré se está cayendo y falta poco para que se destruya totalmente si así es bueno se hablaba de que nos quieren entregar a los gringos no lo dudo ya nos entregaron se está trabajando ya nos entregaron no la señora Roacho y el señor gobernador son gringos son gringos son gringos el ex gobernador la Roacho para empezar se me hace que no tiene ni siquiera la nacionalidad mexicana el ex gobernador ¿cuál? ¿no era gringo? es nacido en Caléxico Bob de la Madrid ¿no era gringo? si nacido en Caléxico osea hemos tenido en 26 años es Néstor Dufo con todo y cuernos nació en tan Diego por lo menos cuatro gobernadores con todo y cuernos son norteamericanos si y ya podemos gritar yankees go home no y ahora cuando vaya yo a ver la televisión y se escuche el himno nacional en ese ritmo ¡oh! mejor como le dije una vez es lo que comentaba Fox señores y señoras muchas gracias y vamonos y vamos a celebrar el día de la independencia se quedan todos así señor pero es cuatro de Julio precisamente y que nos dé nuestro himno y empezó a cantar el himno nacional norteamericano así es hoy me voy y sigo decaído la verdad, y ahorita voy a levantar mi ánimo, voy a ver una persona que estimo mucho Diego Fernández trabajé mucho tiempo con él es nuestro amigo y el gran periodista otro otro Sergio Sarmiento en entrevista con Sergio Sarmiento vamos a decirle lo bello que es México estamos muy contentos con este gobierno chulo, lindo, precioso y vamos a hacerle una entrevista me estoy dando cuenta que ya cada vez que haces eso lo haces más frecuentemente como que te va a dar una y te vas a quedar no, es que estoy imitando a Sergio Sarmiento ok les dijimos a ustedes, déjame acomodar la pestaña bueno amigos después de este momento cómico cultural y político se despide José Trinidad José Trinidad de Adveras habla bien voy a hablar como el macho que parece macho y macho calado ¿cómo se llama? Vicente Fox Quisada gracias a mi amigo hijo putativo de las poquianchis en el centro Fox gracias amigos Fernando Gómez Antro Fox muy buenas tardes nos vemos mañana el lunes el lunes si no nos lo permiten y tus enemigos también y que cada día son más así es y son gays además bueno diversos sí y diversas gracias amigos hasta el lunes por hoy concluye esta emisión acaba de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico conocimos la realidad de nuestra sociedad documentada a través de su programa noticioso edición 24 periodismo con horizonte hasta la próxima ¡Gracias!